¡Class! Los mejores catálogos de México. ¿Pero quién quiere portal? ¡Yo! Este portal es para Tiffany. Fanny llega con todo y lentes al portal para recibir a su flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? Recibamos por favor a Daniel Gutiérrez, que tiene 20 años, es de la Ciudad de México. Es estudiante de relaciones comerciales. Hace un año y medio que está soltero, vive con sus papás, le gusta el fútbol, salir de fiesta y estar con su familia. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carmen. Súper bien, ¿y tú? Bien, gracias, Fanny. Hola, hola. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Igual, muy bien, muy alegre de estar aquí contigo. Ay, gracias por venir. No, gracias a ti por permitirme. Qué lindo. Oye, a ver. Yo soy una mujer amante de lo natural. Entonces, dime, ¿a ti te gustan las chicas operadas o te gustan naturalitas y bonitas? No, a mí me gustan naturales. Prefiero una flaquita que tenga buenos sentimientos a que una persona operada que de plano no me quiera. Muy bien, Marian. Bueno, quiero saber qué es lo que más aman de ustedes y cuál es el reto que se ponen día con día. O sea, qué quieren mejorar y qué es lo que más aman de ustedes. ¿Qué es lo que más aman de ustedes, Daniel? Este, lo que más amo creo que es a mi familia y las metas que me pongo cada día son para que se sientan orgullosos de mí. Fanny, pues lo que a mí me gusta más de mí, lo que más amo es, pues, mi personalidad y mis metas es, pues, ser feliz cada día. Karina. Mi querida amiga Fanny, confiésanos la verdad y no me muevas esa manita de no. O sea, ¿te sigue gustando, Luis Fernando? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No escuchaste la pregunta? Sí, la verdad. Sí, la verdad. Este... ¿Contesta con la verdad, Díaz? Pues, sí, sí me gusta, un poquito. ¿Sí te gusta? ¿Pero te gusta como para una cita? No, 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 él y yo hemos hablado y, pues, creemos que no podemos tener nada. Solo eso. ¿Por qué? Porque tenemos, creo que, ciertas actitudes parecidas. Como que si tú no me buscas, yo no te busco. Y, pues, los dos hacemos lo mismo. Entonces, no, ni nos hablamos. Que ni se hablan. Ya veremos. Alexandra. Fanny, no te hagas, porque yo he visto cómo te coqueteas con Luis Fer. ¿Eso te molesta a ti? Que coquetee con Luis Fer y que se abracen y... ¡Ojitos! No, no nos abrazamos. Si todo el tiempo él esté hablando. Creo que si tuviera algo conmigo sí me molestaría, pero como todavía no salimos de cita, entonces, pues, es lo primero que hay que ver. Eso sí, tienes toda la razón. En el público, pregunta. Hola. Hola. Mi nombre es Daniel y quería preguntarle a Fanny que... Bueno, yo la sigo en sus redes sociales y he visto que Bruno le comenta mucho en sus fotos. Entonces, pues, no sé, quería saber si ella le sigue el juego o algo. Sí, sí le contesto, pero es un niño súper lindo, me llevo muy bien con él. Es como mi hermanito, o sea, sí lo aprecio, está muy chiquito y es como lindo y tierno, pero solamente eso. ¿Pero no te gusta? No. No, no, para nada. No. ¿Cómo te gustan, Fanny? ¿Personalidad? Sí. Eh, pues, me gusta que sean... que me apapachen, que me consientan y que sean atentos. ¿Eres así, Daniel? Sí, un poco de eso. Un poco de eso. Pues bien, vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Me pregunto, ¿sí ves a través de esos... Sí, sí se ven. ¿Sí se ven? Ok. Sí. Está bueno, porque necesitas ver a tu flechado, porque si no, entonces, ¿cómo, verdad? Ay, estás... Ternura. Estás muy chiquito. Ay, pero tienes ojos bonitos. Chiquito, pero hay gran decoración. Eh, 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 ¿viste cómo cambió de un momento a otro? Ay, no sé. Fanny, ¿tenemos cita? Sí, vamos a una cita. Muy bien. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Juan Carlos Acosta. La verdad a mí me resulta un poco incómodo, Fanny, te considero una persona madura, que agredas a alguien que ha decidido hacer alguna modificación en su cuerpo por las razones que sean. Creo que cualquier persona tiene toda la libertad para, teniendo los recursos, materiales, emocionales, establemente, y de cualquier tipo lo pueda hacer. Me pareces una persona muy linda, qué bueno que tú no has hecho absolutamente nada, pero creo que esta parte de ya atacar a alguien que lo haga y decir, prefieres a alguien natural, bonita, o alguien fea, no sé cómo. ¿A quién critiqué? No sé a nadie, solo lo dijiste. No, no, no. Entonces, yo creo que muchas personas que hoy ven el programa o incluso que están aquí se pueden sentir un poco agredidas por tu comentario. Entonces, creo que de repente puedes tener un gran físico, pero este tipo de agresiones o ataques te hacen ver mal. ¿Fuera? Sí, y también estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, y también cuando tienen un concepto de que si están operadas las personas como que son frívolas o como que no valen la pena, y si no están operadas, entonces sí vale la pena. Yo creo que no. El espíritu y la energía es muy interno a los arreglos físicos que se hagan o no se hagan. Entonces, sí, cuiden mucho sus palabras. Y bueno, de todas formas, les deseo que tengan una buena cita y que se puedan conocer, pero como personas. ¿Por qué? Lo que importa es la esencia. Miriam Cervantes. Bueno, hablando de la cita que van a tener, yo les quiero decir que en lo que son muy compatibles es en el tipo de CEJAR. Todo lo que son sus proyectos, las ideas que pueden tener de forma particular y en común, les pueden funcionar muy bien. Eso puede ser un área en la que podrían empezar a trabajar. Oscarín. Carmen, yo la verdad, aquí tengo una pregunta, una pregunta. Vi una historia donde tú le dijiste transformer a alguien. A nuestra redacción llegó ese video, Carmen, a este prestigiado programa. Yo quiero saber qué pasó ahí. De hecho, ahí está el comentario. Mira, para los que me preguntan, no, no estoy operada y no quiero y no lo necesito. Ja, ja, ja. No quiero verme como la transformer. ¿A quién te referías? ¿A quién le dijiste? Pues, me refiero a Daniela. ¿A bebecita? Sí. ¿Por qué? Transformer. Bebé, déjame, termino. Ajá. Número uno. Lentes oscuros en cuartos cerrados, naco seguro. Dos. Dos. Bebé, me da tanta risa que en vez de que hagas tus redes a un contenido inteligente y creativo que fueste en tus redes sociales, en hablar de otras personas te lo gastas en muá, me siento tan halagada. Se nota y huelo tu envidia hasta acá. Ay, mi amor. ¿Envidia en qué? Súper. Mira, solamente te voy a decir una cosa. Espérame, espérame. No, ya te esperé. Ya te esperé. A ver, solamente te voy a decir una cosa. Todavía no termino. A ver, Fanny, Fanny, Fanny. Una por una. ¿Y sabes qué? Ojalá un día cuando tú te hagas tus transformaciones. ¿Qué es lo que te quieres? Ja, mi reina, yo no las necesito. Vete en un espejo. No, pues ponte en un espejo. Vete en un espejo. Por eso, mi amor, tú no tuviste que operar toda la cara y toda mi vida. Sin insultos, por favor. ¿Sabes cuántas operaciones aquí? Caterin, Diana, Karina, Annelisa, Mariano, Lupita. ¿Y esa qué tienen? Todas tenemos. ¿Pero eso qué tiene, bebé? ¿Qué tiene que ellas operen? A ver. ¿Yéremi? ¿Qué tiene? Bueno, ya te dejé hablar. Ahora yo voy a decir algo. Es cerrada. A ver, Daniela, lo único que a mí me molesta. A ver, una por una, por favor. Ojalá tiene. Espérame. A ver, silencio. Ok, mira. A mí, Daniela, lo único que me molesta es como el hecho de que tú promuevas las operaciones. O sea, ellas no andan. ¿Por qué? Escúchame. Ellas no andan diciendo, opérate, ven, mira, opérate. O sea, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. ¿Y tú? ¿Por qué no enseñas a las muchachitas, a las chicas, que se cuiden, que se quieran como son? ¿Por qué les tienes que promover que se operen? No. Ay, bebé. O sea, me tienes cosas buenas. O sea, las chicas que te siguen y que te admiran. Estás entendiendo el concepto mal. Si yo soy pro operaciones, es para que si están traumadas con un defecto que tienen en su vida, se operen y sean felices. Eso es lo único. ¿Sabes lo riesgoso a qué? ¿Sabes qué? ¿Entiendes tu concepto mal? ¿Y sabes qué? ¿Y si sale peor? A ver, escucha. Si le subo la autoestima a la persona bien, si no, que sea fitness. Cuando tú me digas, soy natural, es porque tienes un cuerpazo y tienes fitness a cañón y te la ves en el gimnasio. Mírate. A ver, bebé. Porque está feliz. A ver, silencio. Que quieras. O sea, tienes libros. Es horrible. Cada quien toma sus decisiones. A ver, Fanny. Juan Carlos Acosta. Nada más quiero concluir diciendo que operarse o no operarse, pues es una decisión personal y creo que debemos respetar solo eso. Así es. Así es. Aquí el punto es que estén felices. Así que se van de cita y nos olvidamos de este mal rato y mejor disfrutemos de las cosas padres. Los mejores catálogos de México. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.